Primavera, abuela. Ya que se viene la primavera, ¿qué hacía en su época para la primavera? No hacía más que plantar cebolla cuando era chica. ¿Para la primavera? Cebolla, papa, todo eso para papa. Yo era el peón de él. Ah, yo pensaba que para la primavera ella sale a los bailes, como hacen los chicos de ahora, arman convivencia, joda, fiesta, salen al ya campial. ¿No eso no? Nada, nada. ¿En su época solamente se...? Era para trabajar, nomás con papá. Ah, era. Me ayudaba a papá en todo, porque el peón era yo. Ah. ¿Ve? ¿Y los otros no hacían nada? No, porque eran chicos. ¿Es la excusa del yo soy chiquito? Los abuelitos eran chicos, no hacían nada porque... ¿Por la excusa que decían que eran chiquitos? Ajá. O sea que la primavera ella no es como los chicos de ahora que... No. En su época. No. Pero hacían asado así. No, y tenía primavera ni nada yo, pero... Pero era la pasaba... Claro, la pasaba lindo. Claro, feliz porque trabajando. Fue el momento que estaba sin hacer nada cuando era chico, un poquito ya más grande. Claro, adolescente, así. Tenía un sulqui, papá, que me lo había comprado. La llevaba la maruca, la tía mía, que vaya a enseñar en San Antonio. Sí. Allá en Catamarca. Porque ahí hemos vivido la mayor parte. Ah, en Catamarca. Sí. Ah. En Catamarca. Allá llevaba... Así que usted manejaba ese sulqui. O sea que manejaba una Ferrari. Era como manejar una Ferrari ante un sulqui. Sí, claro. Porque los sulqui, o sea, había las chatas que le decían, o los carros, ¿cierto? No, este es un sulqui, es con ruedas grandes, ¿a eso se... Sí, con caballo, estaríamos una yegua hermosa. Y la atábamos al sulqui. ¿La enseñaba usted o...? Yo la ataba al sulqui, todo lo hacía yo. Ah, o sea que era campecho, o sea... Sí. Qué grande. Y la traía a las manos, por ahí la hacía cagar, azote a la calle. No, en ella, se vamos a caer. Ah, pero por... Ah, usted le pegaba... Al caballo. Al caballo. La traía para la ciudad. Sí. A la baruca, para que nadie... O sea, ¿cuánto era lejos, la distancia, dónde estaba? Sí, lejos. Como sea... Villa Dolores, que era más lejos. Ahí vivíamos nosotros en Villa Dolores. En Villa Dolores, allá en el campo. En Chacra, que le llamaban. Ah, en Catamarca. Sí, en Catamarca. ¿Y usted iba a la ciudad? Claro, yo la llevaba a la baruca, que yo vivía en la ciudad. Ah. De la escuela. Sí. La llevaba a la casa. Policía. Policía. Ah, chiquitita. Este... Ah, se la llevaba a la ciudad. Y la iglesia allá de Catamarca, donde está la virgencita. ¿Iba también usted? También he ido una vez. Ha ido ahí a la virgen del valle. También he ido. Sí. Y a la gruta, ¿ha ido a la gruta? A la gruta, está la virgencita. Ahí ha ido usted. Sí. En el sulqui. En el sulqui. En el sulqui. ¿Iban varios o usted solo con...? No, iban varios. Iban la barruquita. ¿Cuánto calzaban en el Mercedes? Cuatro. Cuatro entraban, nada más. No se podía cargar más porque si no le sacan multa. No, como ahora que ya sacan multa cuando andan. No. Está lindo, entonces. ¿Y se animaba ahí semejante distancia o no había vehículo en Cepo? ¿O sí había vehículo? No, sí había. ¿Los autos de antes? Pero no teníamos más que el sulqui. Ah. Y eso lo vendió papá cuando ya se postaba por venir para la rio. Se venían... Lo vendió porque no lo podía traer. Ah, no tenía cómo traerlo. Claro, se ponía en el tren. Había el tren. Qué lindo el tren. No, a mí me... Yo casi no me acuerdo bien del tren. O sea, yo me acuerdo cuando sabía ir a la vianeda y hacían maniobras los del tren, pero eran tren de carga nomás. Carga. Pero... Subía en los trenes y viajaba usted. Sí, como el tren. Muy lindo para viajar todo. ¿A dónde iba usted, abuela, cuando viajaba? Bueno, si hago un ejemplo, a la rioja y después a otro lado, ¿a dónde? ¿A Buenos Aires iba así? A Buenos Aires dos veces que era el tren. ¿Y a qué tenía en Buenos Aires? ¿Ah? ¿En Buenos Aires a quién tenía? Y la Inés que todavía está ahí. En Buenos Aires. A Ciauzola también. Ha muerto Julio. El esposo de ellos. Ah, la tía Inés. La Inés sí. ¿Y a Córdoba iba en tren también? También a Córdoba. ¿Tenía en Córdoba conocido así? ¿Quién tenía eso? No, veníamos a hacer diligencia. A los médicos veníamos. Ah, a los médicos. Cuando veníamos con Domingo, íbamos en el tren a los médicos. A los médicos. Así que ha sido catamarqueña entonces. Sí, catamarqueña. Catamarqueña. Sí. De Catamarca. Qué lindo, ¿no? Allí vivimos muchos años. Muchos, muchos años. Hasta que hicimos venir a la rioja. ¿La rioja se venía acá al lado del Fodávila directamente o a otro lugar a venir? Este, no. Sabía dónde hemos venido. Y bueno, por la San Martín tenía casa la abuela Lorenza. Y ahí hemos venido a parar. Ah, por la San Martín. Andía había un depuesto de hielo ahora. Ajá. Ahí. Esa casa ha sido toda de la abuela Lorenza. Ah. Y la expropió la municipalidad. Ah, por la... Ahí se han quedado con la casa. Que ya murió la abuela Lorenza. Claro. No había quien pague. Este, ah, por esa, mire vos. Y de ahí después se van al Adolfo Dávila. De ahí. Claro, de ahí se han ido al Adolfo Dávila. Ajá. Estaba hasta que se hemos vuelto a cebollar otra vez. Ah, de ahí se volveron a cebollar. A cebollar. Y en cebollar, ¿qué tenía que se volver? Estábamos con Domingo. Ah, estábamos. Tenían un campo, un campito ahí. Sí. Y a ver. Y después ven yo todo él para... Porque ya andaba enfermo. Sí. Para venirse a la rioja. Ah. Ahí es cuando se vienen ya al Adolfo Dávila. Ajá. A vivir ahí. A vivir ahí. Ah. ¿Y la mayoría de los hijos son de cebollar o son de acá de la rioja? No. Pedrito ha nacido en cebollar. En los valles, en la riojita, en las flores también ha nacido ahí. Y de allá nosotros ya nacimos. Acá en la... En Jaime Pete. Ah, en Jaime Pete. Ah, ya nacimos en ti. Jaime Pete, ¿dónde es, abuelas? No lo conozco yo. Cerca de... ¿De Córdoba? Córdoba. Ah, cerca de Córdoba. Sí. ¿Y la tía nena? Es Johanna, ¿eh? Nena. ¿Ha nacido? No. La nena nació en Comandante Leal. Comandante Leal. Ah, qué agrandada la tía. Y Comandante Leal. Y Comandante Leal es de... En la estación. ¿A dónde? Estaba de jefe mi marido ahí. Ahí ha estado ahí la... De jefe, sí. De allá nació en la estación. En la estación. O sea que es Lady la tía. Sí. Qué guay. Por eso no agrandada. Por eso no agrandada. Qué guay. Qué guay. Qué lindo, ¿no? Sí. Así es la historia de mi abuela. Estoy contando una historia de mi abuela con sus 102 años. Es increíble todo lo que se acuerda, ¿eh? Sí. Todo lo que anda en caballo, en la chacra con papá. Ayudándole a papá. Claro. Qué lindo. Porque era lo único... Lo único mayor que tenía. Más grandecita. Claro. Pero era lindo. Era lindo. Era lindo. Especial. Entonces... Especial.